Eso es lo que lo arranquemos Andamos salados Mucha salación ya Calma, aquí se hace mucha salación ¿A quién? No me fijé bien ¿A quién? ¡Dele rápido! ¡Dele rápido! ¡Estamos en vuelta! ¡Estamos en vuelta! ¡Esperate vos! ¡Dale, dale, dale! ¡Viene carro! ¡Esperate estar ahí! ¡Viene carro! ¡Esperate! ¡Qué barbaridad! ¡Pásale, pásale! ¡Ah, una mujer! ¡Ah, una sugar mami! ¡Viene una señora! ¡Señora, ¿y cómo en la troca es que es? ¡Chugar mami! ¡Para que sea camarón! ¡Mira camarón! ¡Es un chugar raro y cuando en la troca! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues sí para las otras personas! ¡Obviamente! ¡Aja, pues sí! ¡Bien! ¡O qué me va a decir que es un jovencito guapo y todo eso! ¡Ay! ¡Porque no es un chugar niño! ¡Porque no! ¡No! ¡No! ¡Tampoco ni eso le quedas! ¡Ja, ja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya pues sí! ¡Pero papi se lo decimos por cariño! ¡Ah! ¡Paya! ¡Pero con usted diferente o? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, qué frío! ¡No! ¡No, tú te puedes poner en el pincel! ¡Vienes con usted todas las cosas! ¡Ah! ¡No! ¡No te pasareamos! ¡A los tíos los pocas! ¡A los hermanos! ¡Hermano! 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 ¡Se me cortan un granito de esto! ¿Cuál es eso? ¡Groso! ¡Ay! ¡Yo no le he mirado mucho! ¡Hacen unas playas! ¡Ah! ¡Ah! ¡Yo siempre pedí esto, bichas! ¡Cabajado! ¡Yo se te lo juro! ¡No hermano! ¡No le he respaldado esto! ¡Ah! ¡No le he respaldado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué bonito! Bueno y no vamos a ir a contar las historias de miedo pues! ¿Cuánto? 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 ¡Cuánto! ¡Cuánto! ¡No hombre si ya te quitó la lluvia! ¿Por qué no acuerdas? No estoy y me hago la prueba para salir. ¿Por qué te estás faltando? ¡Ay! No te juro que tienes que ir. Tiene que nivelarse. ¡Ah! Con el pezor de vos y el pezor de ella. ¡Ah! Es muy diferente. ¡Ah! Es muy diferente estar uno solo. ¡No! ¡Ya! ¡Ya está diferente! ¡Sí! ¡Ya va! ¡Sí! ¡Ya va! ¡Ya está lluvia! ¡Ya está lluvia! ¡Ya se puede caer! ¡Más aquí casi no llueve usted! ¡Ah! 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 La gordajolo, la barra, la barra, dice Bacama Yo no lo entiendo, ¿qué es esto? Están aburridos, ¿qué es? No veo Nada, pero es que quizás por aquí como ella vive ahí, pues todo allá bueno A mí no Ahora sí, dale, dale, dale Pequeña la caravana que estamos bajando Eso quedó nada más dos Ajá Pero y los demás, ¿por qué no es solo eso? Somos pues No ¿Quién? Carrillo Ajá No, de gente, digo yo Sí, falta, todavía falta Quiero ver Hilo La norma La norma Ah, la vieja no sale Ramona Ah, sí, Armando Armando Ay, Armando lo quería mencionar primero para la... Ja, 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 ja Nomás de cilio, nomás de cilio Toma, cilio te falta, ¿por qué chivas estás hecho arpe? Ay, no te llevo ¿Por qué? Porque ninguna tú no la logramos Ninguna la tú logramos, mamá ¿Por el querer ir a sacar la creciente de aquí? Es que por querer matar un pájaro, dos pájaros de un solo tiro Ninguno lo matamos ¿Por qué no hace tanto? No fue la prensa, pero que hoy de día Sí No, no te llevo la prensa ¿Cree que ya que no la creciente? No No, no ¿Creece no? No Dale, no creo que eso no está vacío Nada Nada Y creo que se llueve más tarde Y llueve ahí Y llueve Y crece eso ¿Cree que no va a lavar lo que hicieron ahora? ¿Se va a la tormento? Sí Sí, si no la van a ir ¿Verdad que sí? No, de la puta no, pero ya se va a la tormento No Ah, pues sí, de modos No logramos ninguna De modos ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es la pena? ¿Gracias? ¿Cuál es la pena? Todos por esperar a la chicle Como siempre ¿Cuál es la pena? ¿Cuál es el viejo? ¿Cuál es el viejo? ¿Cuál es la pena? ¿Era más atrás? ¿Cuál es la pena? ¿Usted para andar buscando los bichos? voy a la chapa, acelerar no hombre, ya se bajó bastante como que su hermano vaya acá probablemente mañana quede limpio que vea clarita el agua no se ve el chuta bueno, ya vamos a un manzonazo, que abajo mira como esta queda el manzorral, bien acostado y eso lo cubría es que ya bajó bastante ya estaba bonito mira los muchachos que estaban ahí ya se los llevó hombre ya bajó un manzor a como estaba desde hoy hola a como estaba desde hoy nada te vi hace que ojitos gringos a saber vos yo no lo vi no los ojitos vos querés que me vaya quemando la llena nada jajaja está bien caliente obvio yo me quemé desde hoy por eso la vas poniendo alba no lo voy a poner 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 pero si ya rebajó bastante ve ahí se nota también el día estaba más elevado lástima ni modo le hubiera traído café le hubiera traído café y mira todos los perritos cuidan ellos pues si mira hasta los perritos cuidan ellos ni modo pobrecito es que no no fuimos chucos por querer ver por estar buscando a ellos bueno que venimos a ver este río no, porque imagínate que no nos tratamos mucho no nos tratamos tanto pero quizá por lo de chugar fue la verdad pero si tuvimos mala suerte y esto que nos bañamos temprano yo no sé por qué le gusta tener como cerdo tal vez la logró ver o no fueron o no fueron o se perdiaron la que estamos la agarraron la agarraron vamos Benitez es que no se puede montar es que no lo queres montar no, aquí nada nada, a ver ya está más limpio que mi vida como que era el de 6 de la noche si, o las 3 de la tarde eran y oscuro, oscuro eso, aquello tú me has cambiado eso, chiquito es que la agarraron es que la van a agarrar como la van a agarrar ah, pero primero encerraron y luego van a construir se lavaba el terreno por eso van a hacer super grande la grabé ah sí, la grabé pero nos tuvimos que meter a un terreno en un palco ajá la vía la vía para adentro un poquito nos tuvimos que meter porque ya había pasado ahora le dimos con todo la moto y hasta por ahí lograron ¿por qué se ha ido? ah si no, buscándolos andábamos pues y el otro acá abajo pero a ver si, ya se perdió allá nos enseñaste entonces el video estaba chula sí aquí sí, estaba grande allá abajo no se mira tanto porque no, y los manos ¿qué?